El Centro de Investigaciones, el CIAP del INTA, en la provincia de Córdoba, detectó un virus en lavanda, produciendo zonas amarillentas por esta infección. Vemos de qué se trata. En un cultivo de lavandín super, que es un híbrido entre especies de lavandas, ubicado en la provincia de Córdoba, detectamos plantas infectadas con el virus del mosaico de la alfalfa, que es un miembro de la familia Bromoviride, género alfamovirus. Lo detectamos en la zona de Alta Gracia, iniciado por una consulta que nos llegó desde los productores. Es un virus que se encuentra en Argentina, que está ampliamente distribuido, afectando diversos cultivos de importancia económica, como por ejemplo alfalfa, soja, por mencionar algunos. Los síntomas que producen las plantas afectadas las hojas desarrollan zonas amarillentas, que se conocen como moteado clorótico, que es un síntoma característico de la infección por este virus. Muy probablemente este virus infectó el cultivo de lavandas, lavandines en este caso, a través seguramente del insecto vector, el cual es un virus que se transmite por distintas especies de áfidos, las cuales están presentes en nuestro país. Además, se transmite por semilla y por esquejes y esta última forma de transmisión tiene en particular importancia porque el cultivo de lavandas y lavandines se multiplica por esquejes y si los productores parten de un material infectado, van a estar multiplicando también y dispersando el virus. El lavandín y las lavandas se producen en diferentes provincias y estos cultivos corren riesgos de ser infectados por este virus porque el virus está presente en Argentina afectando muchos cultivos como alfalfa, trébol, tomate, por mencionar algunos. Contamos con la presencia del insecto vector y además, como mencioné antes, se puede transmitir por semillas y mecánicamente por esquejes, digamos, por ejemplo. Las lavandas son plantas correspondientes a especies y los lavandines son híbridos entre esas especies que se busca algún mejoramiento. Como es una detección reciente de este virus en este tipo de cultivos en Argentina, no conocemos el daño que puede estar ocasionando en Argentina, pero, por ejemplo, en otros países donde sí está reportado este virus en este tipo de cultivos, como, por ejemplo, en España e Italia, por mencionar algunos, los autores han reportado pérdidas en lo que es la producción de aceites esenciales y los aceites esenciales es uno de los destinos principales de su cultivo.